Mi amigo, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Nadie contesta, pues. Buenas, buenas, vamos adelante. No me molesten la casa, no me moleste la casa, me la va a botar. Esta animalita la tenemos que aventar ya. Vaya, miren, estamos por acá destruyendo mi hogar, mi casita, mi casita que un día cómo nos costó hacer eso. Ay, Dios, así se murió mi abuelita y nunca. ¿Yo por qué no quiero? Sí. Miren cómo está quedando. Miren, piense de que hay que arruinar las cosas para volver a arreglarlas. Piense de que ahorita estamos destruyendo, porque vamos a arreglar nuevamente. Más despacio, Javi, vas a botar la pared. No, miren, miren, está pegado. No, hombre, está pegado. Está pegado. Hola, Carlos. Hola. Aquí estamos trabajando, ¿verdad? Sí, como Carlos anda vagando, entonces pues hay que buscarle oficio. Pues sabes, como yo ya vivo aquí, después de eso, me voy a entrar conmigo. No. Aquí es lo que nos puso. No. Solo. Miren el desorden que está quedando. Y eso es lo más chulo que hay. Así es, salió así que cerrar a la puerta. Porque, qué barbaridad. Ay, así es. Están viendo. Vaya, miren, estamos haciendo aquí esto porque próximamente pues vamos a volver a arreglar la casita. Usted va a ir viendo el proceso de cómo va a quedar la pared. Sí, gracias ahí a un lindo suscriptor que me mandó para que yo comprara unas bolsas de cemento y un bote de pintura. Así es de que... Yo lo que digo, para tener, digamos, para hacer esto, los menitos se llevaron, digamos, un medio día, supongamos. Y para botar, no, vale, digamos, dos mediodía, es lo más, lo más. Y para botar en un ratito. ¿Un ratito? Sí. Tiene con el arroz, ¿eh? Miren cómo está quedando de fea la pared ahorita. Cuando construyeran, yo no metí la paleta allí, pero a ver si la estoy metiendo. Sí, la está metiendo. A ver si la estoy juntando. Sí, miren cómo se va. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Para aquí, luego después vamos mostrándole ya cuando le vayamos poniendo los clavos, va, porque en la pared va a llevar así unos clavos metidos para que quede con afianza lo que es la pared. Así es de que siga todo el proceso del video y gracias de antemano por estar ahí con nosotros. Les agradezco mucho su verdad. Así es de que ahí gracias a Don Joaquín Joaquín de que él es el que me donó ahí para la bolsa de cemento. Así es de que gracias a él vamos a tener ahí arregladito nuestra casita de acá enfrente.